Muy buenas a todos amigas y amigos Aquí nuevamente con un gameplay Y bueno chicos pues estamos de vuelta con Call of Duty Móvil, vamos a ver Soy nivel 2, la cuenta Anterior que tenía se me borró, se me extravió En la neta ya no me acuerdo En que correo lo puse Porque ya tenía un ratote Sin jugar, así que Bueno vamos a ver que tal nos va en esta Partidita Ay no, equipamiento Bueno, vamos a darle así A ver si ganamos A ver si no quedó en ridículo Reloading, cover me Bueno bueno Si estamos haciendo las cosas bien A ver Escúndermos por acá Ay no dispare Confundo aún con los botones No me acuerdo No me acuerdo Creo que es el botón No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Ok, vamos a partirnos la torre Ay, no se abre la puerta Hombre No, me paniquee, no se que paso Ok Ay, choque Por aquí a veces veo como el de aquí Casi, casi lo riego Ay, qué onda, qué pedo Reloading No se lo haga público, por eso estoy medio... Reloading No me voy mucho porque... Van a decir, mira este loco No se lo haga público, por eso no se lo haga No se lo haga público, por eso no se lo haga No se lo haga público, por eso no se lo haga Corre Forrest Por poco me asesinan No se lo haga público, por eso no se lo haga No se lo haga público, por eso no se lo haga No se lo haga público, por eso no se lo haga No se lo haga público, por eso no se lo haga No se lo haga público, por eso no se la haga público No se lo haga público, pero no se lo haga público Oh, ultima kill mia No manches Le dimos una rastrada Y siento que juegue como que con los pies Miren, ahi esta M.A.I.D Por si gustan agregarme Si voy a estar jugando a esta cosa Si me gusta Call of Duty Un poquito, pero me gusta Y si esta entretenido, nada mas que a veces A veces no hay Mucho tiempo, pero Ahorita se alcanzamos Así que, gracias por ver Este gameplay Hasta aquí lo voy a dejar Vamos a ver, quería ver cuantos mate Y todo el rollo Oh, quedé en primero, Rosaira Chido Ok, no dice cuantos mate No, no dice Baja Que es el mas alto Ok, cuantos mate Es que todavía no le hice mucho Bueno, MVP baja 17 Mate 17 Y morí como 2 Bueno Estuvo chido Estuvo chido Así que, gracias chicos Por ver este gameplay Nos vemos A la próxima Chao No, no dice No, no dice No, no dice